¡Mi primera universidad! Figuras, figuras, afrontadoras. Figuras, figuras que van a hacer feliz. Somos figuras, figuras. En nuestra escuela de figuras tenemos un lugar para ti. Te vas a divertir. Escuela de Figuras Bill quiere jugar hoy. Cuadrado. Círculo. Rectángulo. Hexágono. Círculo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Rectángulo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cambión de bomberos! ¡Cambión de bomberos! ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Círculo! ¡Triángulo! ¡Óvalo! ¡Hexágono! ¡Cambión de bomberos! ¡Cambión de bomberos! ¡Gracias! ¡Hatech! ¡Vamos! Óvalo. 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 ¡Óvalo! 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 ¡Mariposa! ¡Mariposa! ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Óvalo! ¡Triángulo! ¡Rectángulo! ¡Círculo! ¡Gracias! ¡Gracias! Rectángulo, 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 rectángulo. ¡Suscríbete! 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 Rectángulo, 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 rectángulo. ¡Hasta la próxima! ¡Efectángulo! ¡Tren! 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 ¿Conocer círculo? ¿Ovalo, hexágono? ¿Triángulo, cuadrado y estrella? ¿Rectángulo y trapezoide? ¡Bienvenidos a aquí Estanlla! Son las figuras, figuras, tus amigas, las figuras, figuras... ...afront Organization... ¡Figuras, figuras que van a hacer feliz! Somos figuras, figuras En nuestra escuela de figuras Tenemos un lugar para ti Te vas a divertir Escuela de Figuras ¿Quién quiere jugar hoy? Trapezoide Triángulo Cuadrado Estrella ¿Quién quiere jugar hoy? ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Gracias! ¡Cuadrado! ¡Cuadrado! ¡Casa! ¡Casa! ¿Quién quiere jugar hoy? Estrella Círculo Trapezoide ¡Ovalo! 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 ¡Trapezoide! ¡Lámpara! 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 ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Triángulo! ¡Óvalo! ¡Cuadrado! ¡Hexágono! ¡Triángulo! 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 ¡Quadrado! 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 ¡Oh! ¡Quadrado! 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 ¡Oh! ¡Quadrado! ¡Oh! ¡Quadrado! ¡Oh! ¡Quadrado! ¡Oh! ¡Quadrado! ¡Regalo! ¡Regalo! ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Trapezoide! ¡Óvalo! ¡Ostrella! ¡Rectángulo! ¡Haaa! ¡Rectángulo! ¡No sé! ¡Montólo! Estrella, estrella. Estrella, estrella. Estrella, estrella. Estrella. Estrella, 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 estrella. León ¡León! Mi primera universidad